¿Cómo estáis? Os doy la más cordial bienvenida de nuevo a mi canal. Bueno, hoy vamos a hablar de varias utilidades del símbolo del Cho Ku Rei. Es un símbolo que se utiliza sobre todo en la iniciación o al principio en uno de los niveles, en el primer nivel de Reiki. La palabra Cho Ku Rei traducida al japonés sería algo así como el poder de Dios está aquí o Dios está aquí. Es verdad que Mikau Usui, el creador del Reiki, recibió varios símbolos, entre ellos el Cho Ku Rei, para utilizarlos en terapias. Ha habido muchos movimientos sectarios muy cerrados afirmando que esos símbolos solo los pueden utilizar terapeutas iniciados en el Reiki. Esto es lo aconsejable y es cierto que debería ser así. Pero movimientos distintos, como yo, yo soy de un movimiento distinto, de pensamiento más liberal, afirmamos que esos símbolos los dio Dios y, por tanto, pueden usarse siempre y cuando, por supuesto, se haga de manera respetuosa por cualquiera. Por ello, hoy os vengo a invitar a trabajar con el símbolo del Cho Ku Rei, que lo estáis viendo atrás. Habitualmente, en una sesión de Reiki, con la mano que uno escribe, si eres diestro con la derecha, se suele trazar el símbolo del Cho Ku Rei al aire mirando al paciente, para iniciar el tratamiento. Pero también es verdad que hay otros usos fuera de la propia terapia, que es los que ahora os voy a recomendar. Por ejemplo, para limpieza y protección de una casa, puedes trazar el símbolo del Cho Ku Rei con el dedo derecho en cada pared de tu casa, a la vez que recitas tres veces Cho Ku Rei, Cho Ku Rei, Cho Ku Rei, y vas trazando tres veces el símbolo en grande en cada pared de cada habitación de tu casa. Esto hará que la casa esté protegida y llena de luz. También se puede utilizar en fotos. Si queremos proteger a nuestra familia, o queremos proteger a alguien en especial, o queremos darle una energía especial, porque el Cho Ku Rei es un activador, podemos coger la foto de una persona y, en su foto, trazar el Cho Ku Rei a la vez que recitamos. Una vez que veáis el Cho Ku Rei, cómo se dibuja, no es fácil hacerlo en el aire, ¿de acuerdo? No es difícil, solo es práctica. Y como digo, si queréis proteger a una persona, cogéis la foto de la persona, a la vez que pronunciáis Cho Ku Rei, cada vez que lo pronunciáis, dibujáis en su foto el Cho Ku Rei, Cho Ku Rei. Vale, también lo puedes emplear en plantas. Si una planta ves que no florece o que está muy mustia, puede estar cargada de energía negativa. También vamos a trazar el Cho Ku Rei en la planta igualmente, tres veces, y a la vez que pronunciamos el Cho Ku Rei. En animales, también funciona de maravilla. Si tu mascota está triste, está un poquito cabizbaja o un poquito enferma, todos los días podemos trazar a él también el Cho Ku Rei. Si estamos enfermos, podemos trazar el Cho Ku Rei a nosotros mismos o podemos visualizar con los ojos cerrados como estamos en un lugar, digamos flotando en el cielo, y ahí vemos como entramos dentro del propio Cho Ku Rei. Cuando visualicemos el Cho Ku Rei en esa situación, visualizarlo en dorado, que es el color que se recomienda para el Cho Ku Rei. Si quieres encontrar trabajo o solucionar problemas, coge una hoja. Si puedes, tienes que hacerte con un rotulador dorado. Ahora los venden para manualidades. Si no es dorado, no pasa nada, cualquier color. Pero el dorado, como digo, es el color del Cho Ku Rei. Coge un bolígrafo y escribe lo que quieres que ocurra, siempre y cuando no dañe a nadie. Escribe el deseo en forma afirmativa, como si ya hubiera ocurrido. Y empiezas diciendo, en el nombre del Cho Ku Rei, Cho Ku Rei, Cho Ku Rei, afirmo y digo que esto, lo que sea, ya ha ocurrido y por ello doy gracias a la divinidad. Gracias, gracias, gracias. Y debajo visualizas, a la vez que vas dibujando Cho Ku Rei, debajo del texto, visualiza como eso que estás pidiendo ya ha ocurrido. Es la ley de la atracción. Muy bien, ese papel, ese deseo, tienes que guardarlo en una caja que llamamos la caja del Reiki. Una caja de madera que tengas bonita, vas a meter ahí ese papel. Todos los días vas a abrir la caja y vas a recitar tres veces Cho Ku Rei según trazas el símbolo. La verdad que es que podía estar horas y horas dándote ideas, ideas, muchísimas ideas de cómo trabajar con el Cho Ku Rei. Pero lo que he descubierto en los muchísimos años que llevo trabajando con Reiki, es que el propio Cho Ku Rei te inspira a ti de cómo trabajar con él. Es decir, lo que te he dado ahora son ideas. Pero ahora tienes que sentarte y a la vez que pronuncias Cho Ku Rei y lo trazas en ti mismo, deja que el propio Cho Ku Rei te inspira a ti cómo trabajar con él. Puedes trabajar con él de inmensas maneras. Solo piensa en el problema y piensa cómo puedes utilizar el Cho Ku Rei en ese problema. Sobre todo, el Cho Ku Rei, lo bueno y maravilloso que tienes que actúa de forma rápida. Y al pronunciarlo y al dibujarlo a la vez, la energía del Cho Ku Rei se hace sentir de una forma maravillosa. Espero que este pequeño vídeo sobre el Cho Ku Rei te pueda haber inspirado y ayudado. Te envío mi paz y mi amor. Gracias. Te envío mi paz y mi amor.